Y hola que tal amigos youtuberos, aquí soy Omionect2D, trayéndoles un nuevo gameplay para el canal. Como dice ya en el título de abajo, pues ya obviamente dice todo, pero vamos a hacer suspenso como siempre. Lo trae Bandai Namco, clarito los personajes, no, está aquí. Desarrollado por Bandai Namco Studios, Interactive, Tekken Project. Traído con NVIDIA, para que te dé NVIDIA, ah no, no. Traído también con el Unreal Engine 4, poweriado con el WWiz, el Game Maker del Odov. Y bueno, vamos a ver la historia, que no tengo idea, y vamos a ver qué tal nos va. Me quedo calladito. Todo... Ajá. Desde aquí se empezó. Los mandó a la verga, el pobre Katsuya. Ah, pinche Heihachi. El director Katsuhiro. Pero no sé, Tohohiro hubo. No, no, no. Y no, no. Ah, pinche Heihachi. Es que me encanta, que me encanta, que me encanta. Y no, 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 no. Ya que te, a la verdad, por ser un gran mundo. Y no, 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 no. ¿Nosotros, ¿no? No se puede que nadie se despegue. Esta la negra, este me, la robot, este despeinado, algunos nuevos personajes Y te agarra los misiles a patadas en el LR Uy Como que mató su mamá Tremenda batalla, batalla final Acabezado se lo agarra también, este tiene cabeza de piedra tiene, cabeza de adamantium, pinche heihashi Tremenda batalla, batalla final Tremenda batalla Tremenda batalla Tremenda batalla Tremenda batalla Tremenda batalla Ya le puse todas las configuraciones como de hacer Me regalaron plata Tremenda batalla 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 I believe that love was all anyone needed. Espera, ¿es el comentarista el que dice Get ready for the next battle? El que salga. For some years now, I've been investigating a certain father and son. And I managed to get a hold of the first letter of the boy wrote to his father. It said Father, one day I will tear you to pieces. Ah no más. Piché Kazooie. Con mucho cariño. Jajaja. Jajaja. Hace, mamá. Hace varias décadas. Ajá, Taka Zuya chiquitito. Oheihashi, bueno, más joven. ¡Hala, a ver! Oye, se me puso toda la pantalla así como con sangre. Sabía que el juego estaba a 60. Bueno, 59. No, lo voto. Ya no quiero. Jajaja. Jajaja. ¡Oh, como! Me lo chingo, mamá. ¡Oh! ¡Oh, madre! Así no... Así no se puede. Asistir historia. Durante la historia principal puedes ejecutar cuatro movimientos predeterminados al mantener presionado el botón asistir historia y penar un botón de puñetazo o patada. El botón asistir historia predeterminados LB, o sea, L1. No. Ok. 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 Sin saltar a pretas y... Oh. Se como, se como. Yo no estoy haciendo nada ahí. Ya. Se fue solo. Taqueada patada. Y ya el visto. Se terminó el gameplay. Se murió. Jajaja. Se terminó el gameplay. Y dice, no, ahí quedó. Pero... Sí, pues. El juego está a 30 FPS. Ya le voy a quitar el marcador. Solo... Pensé que iba a ser más chiquito, pero... Bueno. Igual el marcador del Steam está ahí arriba a la izquierda, que es el verde. Por si no se dieron cuenta, ¿no? Pero... Bueno. Ahorita le quito después los FPS. No se preocupe. Ay, los pinches aviones, güey. No, me olvidé. Acaba con Kazuya. Cuadre... Bueno, no, que sí. Cuadre triángulo. Adiós, Kazuya. ¿Tú ya...? ¿Acaso te crees más fuerte que yo? Me salió un logro ahí. Jajaja. Y así empieza Tekken 7 con ese prólogo... Abusivo ahí. Maltrato a los niños, ¿no? Se mamó. Se mamó el Heihashi. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿What? Ok, este es otro lugar del... Bueno, del planeta. No sé dónde están. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien que me explique? Bueno. Realmente no he jugado el Tekken 6. Así que no tengo idea si voy a continuar la historia. Así que discúlpenme. Pero sí me sé más o menos lo que pasa. Simplemente viendo algunos videos y todo. Pero el Tekken 7 en esta ocasión me lo pude comprar ya para PC. Para ver la historia. Y sobre todo porque es el único Tekken de PC. Original, propio. Y pues... Bueno, ¿no? Sobre todo para ver cómo van los cambios y todo. ¡A su madre! ¿La cuido? ¡Ah, no! Sí, sí, no. Es a Nina. A ver, a ver. Nota que a Nina no le pasan los años. No. Desde hace un chingo. JOAU Claro, son. Concijos 벌os en la guerra? Ventió al pobre de su cuerpo hacia am�ure. Todos por el pueblo Que allí que pudiste unos años. Do algo de la guerra, ¿no? Esa es del VI, ¿no? ¿Es por eso que había escenarios con guerra? Asasel, ya, el monstruo del seis No, no, más como Goku Pero, ¿crees que el mundo realmente se considera segredido? La guerra que comenzó a Jean ha evolucionado a una batalla entre la Mishima Zaibatsu y la G-Corporación Una que mantiene las ruedas de la tormenta que se volvía día a día Es el ganador de todo, y el ganador es la dominación del mundo A la G, el que empezó todo, ha desaparecido en el Mishima Ah, desapareció Su lugar se queda indignado, pero su desviación ha bajado las escalas en G-Corporación Eso es cuando peleó contra el monstruo T.S. supuestamente La E-2031 es el que se llama el alimento de la Mishima Zaibatsu La E-2031 es el que se llama el heliador de la Mishima Zaibatsu Nosotros hemos visto que el alimento de los ejes de la Mishima Zaibatsu Ah, está mal mi celular, perdón Increase la seguridad, si un soldador de UN también escone, quiero saber Entendido, vamos a ver el final del pueblo Se dice que está en armadura, se está viendo Si hubiera demonios en este mundo, ¿qué forma se tomaría? Si hubiera demonios en este mundo, ¿qué pasa? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El ascensor sube así como esas pantas? Ah, se mamaron. Qué loco. Damn. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hubiera demonios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy chido Ya De los pinches está bien, como siempre, me voy a callar Ok, ya se fue el avión, ahora si puedo hablar Ah, siempre tengo que estar haciendo estas cosas Pero bueno El pinche Heihashi, capataz, vuelan los misiles, todo Les vale ver Voy a aparecer un otro ¿Qué? ¿Voy a controlar a Heihashi? ¿O a los soldaditos tristes? No creo Debería ser a Heihashi, ¿no? Yo también, güey No, no, no No, no No, no 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 un huevo las cosas, porque en Tekken 5 todavía se mantenía una que otra cosa. Ah, ok. Puedes usar los ataques, como dicen, de la asistencia. Agacharse es en diagonal a ese track? Eh, eh. Mamadre. ¿Te imaginas que me maten los soldaditos? Ahí sí mamaron. Ven acá, acá, o sea. Oh, me duele. Au. Caramba. Estoy usando también la asistencia de la historia, para que sea más interesante. Párate, párate. Toma ahí. ¿Listo? Volados todos. Me olvidé de pagar los FPS. Ahora voy a ver si puedo pagar, ¿no? Sí, porque a mí ya me están llevando los FPS que están ahí a la izquierda. Jajaja. ¡Ah, la mierda! ¡Nina! ¡Nina la mecha! ¿Qué quieres ahora, Heihachi Nishima? ¿Qué quieres ahora, Heihachi Nishima? ¡Hm! ¡Suscríbete! 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 No sé, tengo que Tracy Smith-nya. Vamos ahí, pero tenemos que ver y vamos. Tengo que ver ahí primero. ¿Dónde está? Configuración y control... Parece que no está... Ya, ni modo, tendremos que... ¡Oh, tendremos que ver eso después! ¡Tienevärr- registering! Oh, manita Oh No Oh, shit No No ¡No! ¡Le va a ganar! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Le gané! ¡Por poquito! ¿What? ¿Ray Shard? Para activar el Ray Shard Presiona el R1 Ahí puedes usar... Ok Ahí te quedaste ¡Toma ahí! ¡Hadoop! ¡No! ¡No! Eso lo hubiera hecho al final, ¿no? Aunque sea, le quite... ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Por poquito, eh? Por poquito y me ganaba vamos allá logro desbloqueado no sé si se ven los logros pero ahí me está apareciendo abajo a la derecha pero bueno a ver viento la artillería pesada con las agranadas disparo de causa disparo me parece que va a volver entonces ¡Puedo trabajar con vosotros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas de todo el mundo! ¿Lo entiendes aquí? ¡Muchas gracias! ¡Mishima Zaybas ha vuelto de nuevo a mi mano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Mundo de la Fuerza que se ve en su Nintendo Switch! ¡Hasta la presencia del Tournament de Iron The Faust! ¡Puedo darles a ustedes aquí! LARS está bajando las lunas, según el juego buscando a Jin, pero qué raro que Jin haya desaparecido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Héhachi! ¡Se ha terminado ya! ¿Por qué querías mantener un torneo ahora, como este? ¡Suscríbete! 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 ¡Hm! ¡Voy a ver! ¡Suscríbete! ¡Raportes sobre la guerra incómoda nunca se han subido! La noticia de Heihachi su retorno a la Mishima Zaibatsu han enviado las vases de shockwave across el mundo y el acertamiento del rey del Torneo de Ironfist ha desflazado las vases día y noche pero nada de eso me importó yo vivía con esa casa, solo me miré en el gel solponditado buscando una red de solísima. ¿Qué pasó si fue una señora ahí prendiendo algo? ¿Qué pasó si fue una compañía de G-Corp? 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 ¡Toma, aguda! B-Corp! ¡Toma, ahí! Y siguen viniendo mal, sin nada. ¡Ay, yo soy pañado! ¡Apanado! ¿Cuánto el otro se lanza todavía? A los luchas libres... ¡Qué pinche, Jax! ¡A los actuar! ¿¡¡¡NANI!? Y bueno, ahí Raven decía... Hihashimishima is dead. Y era una mentira... ...porque seguía vivo. Eh... ...bueno... ...que te voy a hacer todo mejor. Y claro, y él entra... ...En el Tekken Force, el 5. Él entra, puede pelear ahí en la compañía. Que sepa yo. El tirador de Sidi. En la época, los medios reportaron lo como un accidente infortunado. Pero cuando las verdaderas extrañas empezaron a venir a la luz, las cosas no parecieron tan claras. Después de la explosión vinieron las muertes de un número de ejecutivos de G-Corp. Los notificadores lo dejaron a una coincidencia, una serie de ocurrencias trágicas. Pero la verdad era mucho más sinistra. En realidad, una acción de G-Corp para eliminar uno de sus propios había fallido. Y el hombre que los tratamientos vinieron venía a la reventura. El nombre de los tratamientos perdonados era Kazuya Mishima. Después de despedirar de los partidos culpables sin así como despeñar sus manos. Mishima comenzó a manipular a G-Corp por la Shadows. Interesante todo, ah! Como va representando desde ya unos juegos anteriores de ese cine. Seguramente ahí aparece un nuevo personaje. ¿Qué estás planeando esta vez? ¿Qué estás planeando esta vez? Si el mundo se despegue, el mundo se despegue y se despegue a mi ser humano. Este evento será el lugar de la traducción del mundo. No importa. Raid a su H.Q. por no volver a sus llamas, son bastante el negociador Si no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces Si lo haces No lo haces Si tu eres de persona, es verdad lo que te dice sobre tu cuento El exorcista No, no, no. Me sembraba de haber declinado la tu oferta. Los cacciadores serios son únicos al mundo. Y siempre hemos estado independientes. Yo lo he visto. Lo he visto. Si es así, podrás escogitar otra solución para hacerte racionar. No, no. ¡Ah, madre! ¡Eh, je! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Sómate! ¡Eh! ¡Ok, ya tenemos el Razer! ¡Ah, no! ¡Él lo tiene! ¡Oh, shit! ¡El poder no es todo! ¡Ah, no! ¡Él lo tiene! ¡Oh, shit! 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 ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No me metas flechita! ¡Qué marica! ¡Uy! ¡Qué bien que me lo escribe así! ¡Jejeje! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ya con esta pelea la vamos a dejar hasta aquí también! ¿A qué dices esto? A ver, vamos a dejarlos ahí. Entonces yo voy a continuar ya en el siguiente capítulo. Ya para que veamos la historia. Así que, espero que les haya gustado esta parte de Tekken 7. Recuerden, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Ah!